Hola, bienvenidos nuevamente a este canal donde estamos aprendiendo recetas bajas en carbohidratos para nuestro estilo de vida cetogénico. Y el día de hoy voy a estar preparando un arroz con queso, tipo macaroni con queso, pero lo vamos a estar haciendo con arroz de coliflor. Muy poquitos ingredientes, súper sencillo, así que vámonos a la receta. Y bueno, yo voy a estar usando dos cucharadas, 2 tablespoons de mantequilla. Lo vamos a poner a calentar. Nala. Estás gritando, Nala. Y yo estoy usando dos bolsitas de arroz. Puedes hacer una, si te gustas, estoy utilizando las bolsitas de arroz de coliflor, que ya vienen así. Ya viene rayada la coliflor. Ya viene lista para que le pones tu condimento, tu arroz, tu arroz, tu arroz, tu arroz. Entonces son dos. Esperamos a que se derrita la mantequilla. Recuerden que en la cajita de descripción les dejo escritos todos los ingredientes. Ya está caliente nuestro arroz de coliflor. Y lo único que vamos a estar agregando es media taza de heavy cream, crema batida. Vamos a ponerle 3 onzas de queso crema. Solamente 3 onzas. Si quieres ponerle más, está bien. Te va a quedar más cremosito. Muy importante. Y le vamos a ponerle 2 tazas de queso amarillo rallado. Esta bolsita son exactamente 2 tazas, que vienen siendo 8 onzas. Y vamos a ponerle sal, pimienta y ajo. Eso es todo. Todo. Y le vamos a dejar que se derrita todo nuestro queso. Ahorita les muestro cómo nos quedó. Y miren, así queda nuestro macaroni en cheese keto. Con arroz de coliflor. Uy, se mira muy, muy rico. Vamos a probar. Y miren, aquí está ya listo nuestro macaroni con queso. Lo pueden acompañar con cualquier guiso. Simplemente comerlo así. Áñame. Te va a gustar. A ver si le va a gustar este macaroni. ¿Qué le va a gustar? 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 La de la safety. Gracias por ver el video.